Seguimos en Pongámonos Serios, 19 con 7 minutos. Ha sido un programa entretenido hasta el momento. Sí, lo hemos pasado bonito. Entonces, ¿por qué se ha pasado tan lento la hora, amigos? ¿Cómo? Son las 7-7 ya. Se va a hacer... Tanta sinceridad, digo, nos va a pasar la cuenta. Seguimos en Pongámonos Serios, amigos. Hoy hablando sobre los malos hábitos. ¿Hábitos de qué? Queríamos hablar, simplemente. Lo que pasa es que no leímos el diario. No leímos las noticias y dijimos, hablemos de algo genérico. Mal hábito, dice Tiale, albornoz es usar pañuelo de tela o botar basura en la calle. Mal hábito el pañuelo de tela, imagínate. Sí, es poco práctico. Muy. Es insalubre también. Pero los abuelitos, la gente mayor todavía le dan al pañuelito de tela. A ver, ¿qué más tenemos? Saludos, Salaina Sicaroca. Muchas gracias. Camino del Movistar Arena a ver a las luchitas desde Curi York. ¡Ea! ¿Qué es eso? Un grupo. Oye, Luis dice, tengo ese mal hábito de comer algo del refri y si se acaba, guardar el envase. Me molesta el mal hábito que no descarguen las pesas. Ah, bueno, el mal hábito en el gimnasio de dejar las pesas ahí tal cual. Eh, ahí comparto con el amigo el mal hábito de dejar los envases vacíos en el refrigerador. Sí. Lo uso porque me da lata botarlo. Digo, si igual le queda un poquito. Un poquito que en realidad es inexistente. Como una ínfima parte. No, pero igual le queda un poquito. Y ahí está el ají. Por lo general, la mostaza por ají, el envase. A mí no le queda nada. De meses que está vacío. Y nadie lo quiere botar. O dejar un poco de leche. Porque te da lata botar la leche y preferir guardarla simplemente. Te da lata tomarte ese poquito de leche y te da lata dejarlas fuera. Entonces, al final queda la leche ahí guarda. O sea, ¿qué van a decir? No me he dicho. ¿Vas a decir la palabra leche igual si que pongas cara de degenerado? Oye, otro mal hábito, por ejemplo, es tomar directamente de la botella cuando está en el refrigerador el agua, la bebida o qué sé yo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, ¿no? Sobre todo si uno comió pan. A mí me da cualquier cosa. Si comiste maní, pan, lo que sea. Yo tiendo a dejar residuos flotantes en el envase del jugo. Me da lo mismo. Yo sé que es un mal hábito que está mal. Y me da que después se sirve, asqueroso. Sí, y ahí queda el pan flotando. Sí, lo hago. No tocar la puerta del jugo. El otro mal hábito es cuando los que usan seda dental en la boca. Y después lo usan de pulsera, asqueroso. No, imbécil. Los que te sacas el trozo de carne con la seda dental y después te lo comes. Lo sacas de la mismísima seda dental. Mal hábito. Mal hábito. Oye, amigo. Una vez yo tenía un hoyo en una muela. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Si es parte del bolo alimenticio? Qué estúpido. Sal del estudio. Segunda intervención estúpida que hace. ¿Sabes qué? Me gusta este cabrón. Yo tenía un tratamiento de conducto y un pedazo de carne tan grande, me lo tuve que sacar y lo pude cocinar de nuevo. Yo una vez saqué varios pedacitos y me hice una albóndiga. Yo saqué varios pedacitos de carne y me hice una albóndiga y la hice croqueta. Yo tenía un amigo que tenía los dientes separados. ¿Hay que achar a la gente que tiene los dientes separados? Sí. Se comió un anticucho y después se pudo hacer uno de vuelta. Qué asco, weón. Este programa nunca fue para alguna parte. Nunca. Nació muerto. Para el ocho. Buenas tardes. Aló. Aló. Habla, poco hombre. ¿Con quién hablamos? Con Ricardo. Buena, Richi. Bájate la radio, por fa. Me llamas desde una cueva porque hay... Bueno, es que voy amanejando. I'm Batman. ¿Aló? ¿Aló? Richi. Por ahí sí. ¿Te caemos bien? Sí, lo escucho todos los días. Bacán. Vamos entonces. Esa es la pregunta. Ese es el filtro ahora. Sí, nos cae bien. ¿Te caemos bien? ¿Te cae bien? Más o menos. Amigo Richi, ¿cuál es su mal hábito? Sí, me llamaba para contar mi mal hábito. Puta, es un poco asqueroso, pero me huelo los peos cuando me tiro peos. Me lo huelo y también los sabaneo cuando estoy acostado. Ese es el mal hábito, por decir así. Oye, mamá, un amigo. El Ricardo. El Richi. Willy. Este es el Richi, buen cabro. No puedes... Este es el buen cabro. ¿Otra forma de decirlo? ¿Ah? ¿No ha habido otra forma de decir todo esto? No, es que... Puta, no creo que sea un hábito como para... Como para sentirse bullo. Entonces, no... Es la forma. Es la forma en corte yo de decirlo. No, está bien. Igual uno tiende a hacer eso. Y sigue. Y otro que te... Pero espérate, ¿tú vives solo con tu pareja? Con mi pareja, con mi pareja, no. Pues ella es la que sufre. Ah, con otra persona al lado. Con un poco respeto. Pero bueno... Por eso te decía, el sabaneo de peo es para la persona que está al lado. Pero, ¿por qué haces eso, güey? Con una persona. Eso ya es maldad. Porque siempre lo he hecho. O sea, ahora... Ahora hacemos una especie de guerra sin mi pareja. Tampoco se llega a traer. O sea, yo me tiro un peo y me respondo. Uy, que gana hacer un trío con ustedes. ¿Qué pasa? Ricardo, te vamos a cortar. Ya, amigo. Ya, suelta ahí. Un abrazo, chau. Suelta ahí con la guerra. ¿Cómo está la pareja, güey? Uy, menos malo. Ojalá que no contraten nunca. O un escort. O un escort. Oye, acá tengo la información de la tricofagia. Vamos con información. Tenemos información. Último minuto. La tricofagia, querido amigo, hace referencia a la hinchesta compulsiva del cabello asociada con la tricotilomanía. En la... Bueno, esto en realidad es como ya la exageración de comer pelo. Pero en realidad el mal hábito es comerse la punta del pelo. Ah. Cuando te vas hablando y tienes el pelo largo, y te metes la punta del pelo en la boca y no empiezas a masticar. Eso, por ejemplo, es un mal hábito. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Masticar tu propio pelo. Ya. Eso, el pelo de la cabellera. Metérselo en la boca. Hay gente que lo hace porque está todo el rato chupando el pelo. O metiéndose entre los dientes. Eso es un mal hábito. Mal hábito. ¿O no? Es mal hábito porque después se dice que es una bola de pelos. Sí. ¿Como los gatos? Como los gatos. Exactamente. ¡Aló! Oh, le corté a la persona que estaba y ahora le voy a cortar a esta otra. Espérate. Ahora sí. Algo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos, eh? Con Francisco. Francisco, bienvenido. Pongámonos serios. Habla, poco hombre. Oye, ya. Sí. Pero esto es un programa de radio, ¿no? Una consulta psiquiátrica, ¿eh? Le avisamos al tiro para que se comporten. ¡Ja, corto, hijo! No quiso. La idea es que conversemos igual, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué estudias? Ya sé, Guanabalfeo. No, po, que conversemos un rato. Aló, buenas tardes. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí. Deprimido, te escuchamos, la verdad. Aló, me escuchan. Eh, yo quiero contar un hábito que tengo. O sea, que tenía. A ver. Eh, después del de los peos, como que me di cuenta que no era tan asqueroso en verdad. Ya. Pero, lo que pasa es que yo, cuando tomaba un líquido, yo no me daba cuenta. Y me contaron, y ahí me di cuenta y lo empecé a arreglar. Que, como que me enjuagaba con el líquido. No sé si se entiende. Ya, perfecto. ¿Qué parte del cuerpo? No, no, no. No, no, se enjuagaba la boca. Sí. Sí, 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 sí. Como que tomabas un sorbo y lo dejabas en la boca y lo movías en vez de tragarlo directamente. Claro, y yo no me daba cuenta. Entonces, un día mi hermano me dijo. Así como, oye, es típico tuyo, ¿por qué lo haces? ¿Y cuántos enjuagues son? Uno. Ah, como que haces un puchero que se llama y te lo traga, y te lo tragas. Claro, y yo no me daba cuenta, entonces, no sé, pues hasta que no me avisan, quizás cuántos hábitos tengo que a la gente le molesta, y por incomodidad o porque son muy asquerosos, a uno no le dicen. Claro. ¿Y ese hábito lo cambiaste o sigue enjuagando los líquidos que tomas? Es que es inconsciente, entonces yo creo que, yo creo que siempre va a estar en misa. Los devuelvo al plato ahora. Y con el elcor igual, ¿te pasa? No, 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 yo creo que no. No, pero es que es curioso porque ahí me cuestiono qué tantas cosas hago que le pueden molestar al resto. Por ejemplo, cuando tomas sopa caliente y devuelves la sopa porque está muy caliente, ¿te vuelves a tomar esa sopa? No. Cuando tú tomas sopa y está muy caliente, o te, y devuelves ahí mismo porque está muy caliente y te estás quemando. ¿Dónde vas a devolver la sopa? No, 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 no. ¿Al mismo plato? No, no, yo nunca devolví el líquido. ¿Cómo vas a escupir en tu propio plato? No estás escupiendo, estás devolviendo la comida que tienes porque está muy caliente. No te la podías tragar. Estás escupiendo en el plato. Pero pasa, pasa, la gente que de repente come carne y tiene algo adentro, sutilmente intenta devolverla y es un mal hábito también. Las papas. Yo creo que si uno se quema tiene que aguantar nomás, morir ahí con la agua adentro. Pero con el nervio de la carne. Sí, el nervio de la carne, por ejemplo, ¿cómo lo sacas tú? ¿Con el cubierto o con la mano? ¿O con servilleta? ¿O los cupes? No, ahí yo muero, me lo trago, aunque muera ahogado, verde, para adentro. Eso es un mal hábito, amigo. ¿Por qué? Porque hace mal para la digestión. ¿Puedes contar de nuevo lo que haces con el nervio de la carne? Yo te digo cuándo. Ahora. No, yo lo escupo en una servilleta. Creo que fue para poder decir eso, en verdad. Muy bien, muy bien. Intenté salvar, pero creo que no. No, nunca. Mira, qué elegante, amigo. ¿Verdad? Qué preocupado. Pero por lo menos me avisaron y me di cuenta de mi mal hábito y trato de solucionar. Sí, pues no ando enjuagando los líquidos, amigo. ¿Y el enjuague bucal? No, ese me lo trago. ¿Qué hace con el enjuague bucal? Lo trago. No, no. Lo trago de la servilleta. No, lo escupo normalmente. Bueno. Ahí va muy bien. Ya chiquillos. Un abrazo. De ser en el programa nomás Porque sé que no les queda mucho Así que va a ser parte de esto ¿Qué estoy hablando? Gracias, amigo Un abrazo, amigo Te queremos Ya, los quiero Te queremos mucho Aprendimos a quererte En este llamado Breve Pero sustancioso Si no volvemos a hablar por teléfono Te abrazamos Te deseamos lo mejor Chao, chao Un abrazo Está bien Tucutú 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 Ya, amigo ¿Le parece que nos vayamos con alguna cancioncita? No me parece Ah, entonces vamos al teléfono, Pú No, vamos al teléfono Ah, ahorita que está delegando No estamos revelando Te cajáis de lleno Aló Aló Hola, hola ¿Qué tal? Buenas tardes Tucutú Tucutú ¿Qué tal, amiguitos? Tocá, tocá Aquí bien Un poco nervioso ¿Por qué tanto? Si es solo un llamado a la radio Es que Es que quiero contar mi mal hábito Pero me pueden cortar Ya, pero mira Considera esto Esto es una radio FM Hay familia escuchando Hay gente en el auto escuchando Niños Entonces tampoco hay que contar algo tan grotesco Sí, claro, claro Mira Ya que voy a contar la primera parte Y si les parece me cortan Si no, seguimos A ver, ya Bueno, pero contrólate Ya que a mí Hace dos años me dio una ETS Sexy Si pasa Hay que naturalizarlo Hay que hablarlo No se habla Hay que hablarlo Ya Y bueno, la cosa es que Se dio afectado a mi Mi amigo Ya Y quedé traumado Me dio como un toque Y todos los días de la mañana Me lo reviso como cinco o seis veces A ver si tiene algún cambio Del día anterior Ya A veces estoy en un computador de la pega Siento un cosquilleo Me paro al tiro al baño A ver si le pasó algo o no Está bien A ver si se cayó A ver si se me cayó Sí De repente Me sale un circulito Y digo Chucha Y llamo a mi hermano Que urológo Me dice No, Juan Quédate tranquilo O sea Anda ahí Pero asustado todo el tiempo Sí Es que fue traumante Traumante Ya Fue traumante Muy traumante Así que ¿Cuántas veces al día Revisa? Como cinco veces al día Revisa así que está ahí ¿Se está revisando ahora? Me estoy revisando Cinco veces ¿Y tú tienes ¿Tienes cuatro? Mándale saludos Oye Está lindo ¿Verdad que está con un tic? Tiene un puro ojo Me dirita un poco Por Dios ¿Te das cuenta? Por culpa tuya Nos van a echar Amigo ¿Y usted anda con un tic de revisión? Sí Como de dentista Como un espejito así con No A cada rato Como que me sobo un poco Para ver si está bien Como que me sobo Un poco Ya llegó Manrique Sobándose Sí Así que Moraleja Usen forrito cabros Ya po amigo Oiga amigo Si quiere Dejar su usuario De Tinder o algo Sí Sí Arroba Arroba tengo clamidia Ya po Ya Chao que te vaya Que te vaya No De cablarlo De cablarlo De cablarlo De actualizarlo De cablarlo De cablarlo De cablarlo Todo el mundo quiere estar hablando De tu ETS Seguramente Pero con esta música Paso más peor Paso más peor Malos hábitos Hoy en Pongámonos Serios Un programa Que pretende reunir a la familia En torno a la radio Sí No sé si Este es el programa En particular Que estamos tratando De juntar a la gente En torno a la radio Mira acá en Twitter Andrés dice En mi casa Hacen eso mismo De los envases Cuando queda poco Pero lo hacen con las verduras Así es donde te puede quedar Un pequeño trozo de cebolla Palta, pepino, zanahoria Lo que sea Y lo guardan En un pote de mantequilla Es un mal hábito Pero eso es un pebre No, pero un pedazo Cuando queda como Un trocito de cebolla Y en vez de botarle Uno lo guarda igual Ah Sí Depende Si uno cocina Depende Yo guardo todos los trocitos Ah, claro Claro Ah, mira Acá Luis Aravena Buen aporte Dice Existe gente que tiene El mal hábito De hacer spoilers Bueno Sí Correcto Y hay gente que no se da cuenta Ahí Bien Se da cuenta de ¿Sabes cuál es el principal problema? El La principal causa de los spoilers Es que la gente no sabe resumir O no sabe relatar lo que ve Claro Como no sabe relatar lo que ve Caen los spoilers La gente no tiene idea de De los géneros Del cine De De las actuaciones De fotografía, etc No Ni yo tampoco mucho La verdad Pero Como no conocen Ese tipo de cosas Que son importantes Para relatar lo que tú ves Caen en En los spoilers Correctísimo En todos los secretillos De trama Es verdad Es verdad Ya, oye Nos vamos a la pausa Amigo ¿Tienes algún amigo Spoiler? Yo tuve uno Teníamos Oscarito era muy spoiler Se fue a un bífono El lógico Por un spoiler Y por un spoiler Eso ya lo montamos ¿No? Nunca lo montamos Te pegué un discapacitado ¿Por qué no fuiste a la Teletón? Hombre eso Me va a dar muy ansia A contar eso ¿Le pegaste a mi discapacitado? No, siga Recordando Ya, amigo Es una de las cosas Que más vergüenza en la vida Oh, yo me reí tanto Amigo, vamos Ha, 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 ha